Más importante y más relevante que preguntarnos impacientes por cuánto tiempo va a tardar en pasar todo esto, es preguntarnos por lo que nos pasa, por lo que nos pasa en presente, es decir, por aquello que nos está cambiando, por aquello que estamos cambiando, por lo que está cambiando, por las decisiones que estamos tomando y por supuesto por cómo nos estamos quedando, porque aunque es verdad que todo pasa, también es verdad que algo queda y este esto que queda va a condicionar nuestra forma de comportarnos con los demás y de relacionarnos y construir mundo. Cuando hablamos de que todo pasa nos solemos enfocar en el pasar y este pasar tiene que ver con una comprensión de la vida en la que todo es transitorio, todo es mudable y lo que encontramos es una sucesión imparable de acontecimientos y de hechos que nosotros lo que hacemos es padecer y soportar hasta que escampe. Un hecho es precisamente una concretización de un hacer, estamos por tanto dentro del orden de los hechos, que sufrimos, que padecemos, pero la vida no tiene que ver con los hechos, la vida no tiene que ver con aquello que pasa, tiene que ver con aquello que nos pasa, con aquello que nos hace, con aquello que vamos haciendo y en este sentido lo que encontramos no es el orden de los hechos sino el orden de los valores, con las decisiones que tomamos, con las prioridades que adoptamos. Así lo que encontramos es que lo que nos pasa tiene que ver con aquello que construimos, con aquello que nos conforma, pero también con lo que nos traspasa, con aquel pasado, con aquellas experiencias que van quedando de alguna forma dentro de nosotros y que también van a condicionar nuestra forma de ver el futuro. Así que tenemos que ver tres dimensiones en lo que nos pasa, la dimensión del qué, y es que lo que vamos a encontrar es que algo queda de lo pasado, la dimensión del cómo y es la importancia de la posición que adoptemos ante aquello que estamos sufriendo. No hay por un lado hechos y por otro lado nosotros, sino una actitud que viene precisamente de ápere que es relacionarse, cómo nos relacionamos y cómo nos posicionamos de tal forma que causemos el mínimo destrozo posible. Y en tercer lugar la dimensión precisamente del dónde y es que la posición que adoptemos va a condicionar la dirección de nuestros pasos hacia el futuro. La cuestión no es pensar en el mientras se pasa y enfocarnos en el pasar, sino sobre todo cómo estamos en el mientras.